La Dirección de Bienestar Universitario ya empezó a implementar su plan de intervención social con estudiantes vinculados a ventas informales. Fundamentalmente lo que queremos era volver a retomar al estudiante como estudiante universitario con el que él ingresó como un proyecto de vida. Su proyecto de vida era formarse, ser profesional y con ese logro de ser profesional, lograr también que su familia pudiera tener una movilidad social. La universidad toma la decisión de hacer una inversión social para poder restituirle sus derechos, entre comillas derechos, como estudiante, volver a dedicarlos al estudio y mejorar sus condiciones económicas. Y así que sus condiciones de vida externas a la universidad que afectan sus estudios se mejoren debido al salto cualitativo que da la educación superior. Pero si no lo hacen va a ser mucho más complicado. Este programa está basado en dos estudios que abarcan desde la razón netamente económica de este fenómeno, concentrándose en características de su oferta y demanda, hasta la descripción social del estudiante. Nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que accedieron a participar del programa fueron personas porque realmente vendían por necesidad o porque lo hacían de una manera que podían complementar sus estudios de forma real. Este estudio arrojó que aproximadamente un 86% de la comunidad universitaria ha comprado alguna vez ventas informales. Cuando discriminamos esto por públicos objetivos del estudio, es decir, docentes, estudiantes y empleados administrativos, pudimos identificar que los estudiantes son los que más acceden a esta oferta, llegando hasta un nivel de 91%. En el caso de administrativos y de docentes, el porcentaje era inferior, pero era significativamente mayoritario, llegando a un 63% y 64% respectivamente. Uno de los principales obstáculos con los que tuvo que mediar bienestar fue la desconfianza que sentían los estudiantes por la administración. Sin embargo, el que más de 50 ya hagan parte de este proyecto es una muestra de seriedad y firmeza. La base de la confianza no se establece a priori, yo solamente después de confiarse si valió la pena o no. Y este proceso con los primeros 61 estudiantes volvió a construir bases de confianza. Vimos que la información era transparente, que no queríamos hacer procesos disciplinarios en principio a la universidad, lo que le está apostando aquí es a una salida social. Son cinco semestres de apoyo, en el que de igual condición que los demás becas, tienen que presentar también promedio, mejorar, hay un seguimiento frente al mejoramiento. Y con un criterio fundamental que tienen que dejar las ventas, porque la universidad le está diciendo, deje de vender, que nosotros asumimos y le apoyamos para que usted no deserte. Ahora Bienestar entrará a una segunda etapa en el proceso que comprende el diálogo con aquellos que se niegan a unirse al programa.